Con los muchachos que están alrededor del parque de ese coliseo hemos estado hablando. Ellos dicen, pero mire, es que nosotros nos sentimos mal porque no tiene alumbrado público. Entonces ya hemos hecho la solicitud también para que nos instalen unas lamparitas en el coliseo, por lo menos provisional, para que antes de que se haga toda esa inversión, que se le va a hacer a ese coliseo, por lo menos unos pequeños paliativos. El alumbrado público es urgente y parece ser que también tanto Juan Carlos Carvajal, director de planeación municipal con su personal, van a estar en los próximos días haciendo la instalación de estas lámparas. La Junta de Acción Comunal reconoce y agradece las mejoras que se han venido dando en los barrios que componen el sector Tucán y destaca la buena comunicación que se ha dado entre la administración y esa comunidad. Vemos que la administración está haciendo un esfuerzo importante por la pavimentación para cerrar ese circuito. Yo creo que tú nos acompañaste en el cierre de ese circuito en el barrio Turbay junto al asilo de ancianos. Ahora ya se está trabajando en la parte de abajo que dijimos que se iba a hacer. El alcalde también se comprometió con hacer dos parques infantiles. Ya estamos trabajando sobre ello. La cuestión en la administración municipal es algo de tiempo, es lento. Pero yo registro con satisfacción que se está haciendo y que quisiera darle como un parte de tranquilidad a la comunidad de que nosotros, primero, no queremos estar saliendo cada ocho días en los medios de comunicación porque movimos una piedrita o hicimos alguna cosa. No, yo creo que eso no es saludable. Pero sí es saludable que le demos tranquilidad a la gente en el sentido de que hay un diálogo amable con la administración municipal, muy respetuoso de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Teniendo presente que una de las problemáticas del Coliseo ubicado en ese sector es que le ha faltado una buena administración, de acuerdo con lo dicho por el líder, solicitaron que esta unidad deportiva sea entregada en comodato a la Junta para su administración. Y parece ser que va a haber una inversión cercana a los 300 millones de pesos para la cubierta del Coliseo, para la organización, las baterías sanitarias, para mejorar la instalación. Y nosotros estuvimos dialogando con el señor alcalde sobre esto. Además, le dijimos, mire, la alcaldía es muy mala administración, es muy mala administradora de las cosas. ¿Por qué no nos entrega en comodato a la Junta de Acción Comunal para que nosotros lo administremos? Me dijo, yo estoy de acuerdo, me gusta la idea. Y créeme que después de que nosotros hagamos la inversión que se tiene que hacer, lo hacemos. No hay, yo no veo que haya problema frente a eso y veo muy bien la administración municipal en ese sentido.